ponerle la grabación ya. Y como te había comentado Esteban, esta es la clase de instituciones de derecho privado 2 en la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces con los alumnos estamos viendo una primera parte general respecto de temas de derecho civil y esto nos ha llevado a ir conversando sobre familias jurídicas en general y en particular algunos comparativos bien introductorios que hemos hecho entre el Common Law y el Civil Law, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos tenido en los últimos días y en ese contexto para nosotros va a ser bien interesante y hemos visto un poco el paper que nos pasaste de esta investigación que has estado realizando en relación a la recepción y a la influencia del derecho occidental en Asia. Entonces eso es, digamos, algo que nos va a ser bien útil escuchar y ver si es que podemos conversar y dialogar un poco ahora en la reunión. Para los alumnos y las alumnas les presento al profesor Esteban Poole. Esteban es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Planeamiento Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Madrid. Entre el 2014 y 2015 realizó prácticas profesionales en el Ministerio de Ambiente. Entre el 2015 y el 2017 fue investigador en el Instituto de Asuntos Públicos y de Buen Gobierno. Desde el 2019 es docente contratado en la Universidad Católica, en nuestra universidad. Integra también el Grupo de Investigación de Derecho y Gobernanza Pública de la PUC y integramos también juntos el Grupo Peruano de Historia del Derecho del Instituto Rivaguero de la Universidad Católica. Y actualmente se encuentra cursando a distancia estudios avanzados de chino mandarín en la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, que es bueno mencionarlo porque es un poco de dónde viene también este interés de investigación que sé que tiene Esteban y va a ser interesante escuchar. Así que bueno, lo dejo ahí todo tuyo Esteban para tu presentación. Perfecto, bueno, como mencionaba Seca, estoy estudiando formalmente en Beijing. Es más, debería estar ahí, pero debido a la pandemia estoy aquí en Lima y tengo una clase que empieza a las siete y media, pero bueno, vamos a tratar de ser ágiles y dejar un espacio para preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulos voy a empezar eh con mi presentación que es un panorama histórico de la asimilación del derecho occidental en China que a esperen compartir pantalla que como ustedes podrán apreciar eh habrán podido apreciar si han leído mi artículo eh mi ponencia es un derecho formalmente marcado en la tradición jurídica romano germánica eh formalmente con influencias soviéticas del derecho socialista, ¿no? Pero hay que ver una tradición jurídica sino confuciana preexistente que es digamos la capa que subyace a este ordenamiento jurídico, ¿no? Que va más allá de la letra de la ley. Entonces voy a empezar hablando esta presentación hablando precisamente de esta tradición jurídica eh ¿qué podemos decir respecto a la tradición jurídica china? Bueno, hay que decir de arranque que hasta hace algo más de un siglo no existía en China una profesión jurídica especializada tal como se conoce en Occidente ni un sistema judicial entendido como una estructura de tribunales especializado en la solución de controversias de hecho el derecho no existía como disciplina autónoma como campo de saber autónomo la carencia de abogados y de tribunales y de una disciplina jurídica autónoma llevó a numerosos estudiosos y comentaristas occidentales de la cultura china a sostener hasta bien entrado el siglo veinte que la civilización china había carecido de un ordenamiento jurídico y de cualquier cosa parecida a una codificación. Dicha concepción, no obstante, ha quedado desmentida al profundizarse en los estudios de historia jurídica. China contaba con un ordenamiento jurídico más o menos sofisticado, más o menos complejo, con normas jurídicas codificadas y sistematizadas que aparcan diversas materias tales como derecho penal, civil, administrativo e incluso normas de derecho internacional, junto con normas de carácter ritual y religioso que tenían un profundo sentido dentro de la de la cosmovisión confuciana que era la sociedad china. Quizás hoy en día no tendría mucho sentido, pero eran una base muy importante para el orden social. Existía asimismo el equivalente a un ministerio de justicia, cuya denominación ministerio de castigos confirma el énfasis en los aspectos penales del derecho tradicional chino, era un derecho muy centrado en la sanción. Existía además un estamento de magistrados investidos de autoridad judicial. No obstante, dichos magistrados no cumplían únicamente funciones judiciales como sus equivalentes occidentales modernos. Se trataba más bien de una capa de funcionarios letrados conocidos en occidente como mandarines que formalmente accedían a sus cargos, al menos desde el periodo de la dinastía Song del Norte, que es más o menos el año 1000 de la era cristiana, a través de un sistema de exámenes oficiales que evaluaba sobre todo el dominio de las obras canónicas de la ideología confuciana, conocidos como los cuatro libros y los cinco clásicos. Por tanto, no existían funcionarios con una formación especializada en derecho, sino que a través del sistema de exámenes se reclutaba generalista con un conocimiento amplio de la doctrina confuciana, incluyendo los ritos que prescribía, historia, literatura clásica, y nociones prácticas de gestión pública. Los magistrados cumplían funciones judiciales y ejecutivas, en tanto la capacidad de legislar estaba formalmente reservada al emperador. Es decir, ejercían como autoridades la mayoría de atributos del poder civil. En el ámbito específicamente jurídico, se dedicaban tanto a investigar y sancionar delitos como a la resolución de controversias de naturaleza civil, dando preferencia a la mediación entre las partes. Cabe mencionar, pese a ello, que habiéndose promulgado, por lo menos desde la dinastía Tang, en el siglo VII de la era cristiana, códigos legales detallados que alcanzaron su consolidación y mayor desarrollo en el gran código de la dinastía Ming, promulgado a fines del siglo XIV, el marco normativo de dichos códigos daba un amplio campo a la interpretación discrecional de los magistrados. Por tanto, frecuentemente la aplicación del derecho estaba mediada por las normas constitucionarias de las diversas localidades, con lo cual el derecho de la China imperial, pese a que existían códigos legales y sistemas de normas, variaba mucho en la práctica de localidad en localidad y había mucha discrecionalidad. En la formación de esta tradición jurídica china o sino-confuciana, se sintetizaron dos doctrinas fundamentales en el desarrollo de la cultura china, el confucianismo por un lado y el legalismo por el otro. La primera y más influyente, el confucianismo en multipudio, consideraba a grandes rasgos que el orden moral constituía una suerte de derecho natural y los hombres buenos no requerían conducirse mediante leyes, sino que serían capaces de regularse por sí mismos y por la presión social. El derecho escrito en este sentido solo era considerado como un conjunto de normas que imponían castigos a aquellos que se apartaban del orden natural de la civilización. Esto es un elemento muy importante. En el derecho tradicional chino no existía la noción de derechos, de derechos individuales, solo existían obligaciones o prerrogativas. Lo que se codificaba eran las obligaciones que tú tenías y las sanciones como cumplirlas, no la noción digamos de titularidad que tenemos. Se ha desarrollado en la cultura jurídica occidental. Por su parte, los legalistas, cuyo principal exponente fue Han Feitzer, quien vivió en la misma época que Confucio, hace unos dos mil quinientos años, desconfiaban de la virtud intrínseca de las personas y abogaban por el gobierno del pueblo mediante un sistema de sanciones uniformes, claras, difundidas y generalmente muy severas. El énfasis en las normas penales, la severidad de las mismas y el empleo recurrente de la tortura en el procedimiento penal chino clásico pueden entenderse en términos de la herencia legalista, en tanto que la sustancia valorativa del orden jurídico procedía de la ideología confuciana, enfatizando el empleo de las normas jurídicas como proyección de su concepción moral. Entre los aspectos destacables que moldeaban el etos del orden jurídico chino tradicional, se encontraba una visión profundamente jerárquica de la sociedad, en la cual la visión noción moderna de igualdad ante la ley estaba ausente. Las personas tenían distintos deberes y derechos, o mejor dicho distintos deberes, para ser más claros, o atribuciones prerrogativas, conforme a factores expresamente contemplados, como su sexo, edad, linaje, posición en la familia, oficio, estatus civil y función pública, entre otros. De este modo, los códigos legales dinásticos se ocupaban ampliamente de definir qué sanciones eran aplicables a las personas por conductas similares de acuerdo a su estatus, y las sanciones variaban, dependiendo del estatus. Se trataba, por tanto, de un orden jurídico muy apartado de nuestra noción moderna de justicia central en la libertad, igualdad y los derechos individuales, en la que el orden y la armonía social eran valores supremos. Puede afirmarse que dicha visión sigue influenciando, con diversos matices y variaciones, el derecho chino contemporáneo y el de otras naciones del este de Asia que asimilaron la ideología confuciana, como Japón, Corea, Vietnam, Singapur, Taiwán, si lo consideramos un país independiente. Bueno, ahora, después de haber descrito brevemente la tradición jurídica china, voy a hablar del contacto inicial con las tradiciones jurídicas occidentales. Puedo decir que el primer fruto de quiebre frente a la tradición se produce a raíz de la derrota china en la primera y segunda guerra del opio contra Gran Bretaña. Estas dos guerras tuvieron lugar entre mil ochocientos treinta y nueve y mil ochocientos cuarenta y dos y mil ochocientos cuarenta y dos y cincuenta y ocho y mil ochocientos sesenta, efectivamente. Al término de ambos conflictos, los británicos impusieron a la última dinastía imperial, los Qing, que reinaron entre mil seiscientos cuarenta y cuatro y mil novecientos doce una serie de condiciones de naturaleza cuasi colonial, tales como la cesión de la isla y península de Hong Kong y la soberanía efectiva sobre un conjunto creciente de enclaves en los principales puertos marítimos y fluviales chinos, entre los que se destacó Shanghai. Estas concesiones no solo se hicieron a los británicos, sino también sucesivamente a franceses, rusos, alemanes, estadounidenses y finalmente japoneses. Asimismo se dispuso la legalización del comercio de opio y la apertura forzosa al comercio internacional. Además, hubo dos disposiciones en los que vale la pena detenerse porque tuvieron particular impacto en el ámbito jurídico. La primera fue la obligación de reconocer una jurisdicción extraterritorial a los súbditos de potencias extranjeras en China, lo cual implicaba que estos encontrarían sujetos exclusivamente a las leyes de sus estados y serían juzgados por tribunales compuestos por sus compatriotas. En la práctica, las autoridades consulares, los consulados de sus países. La segunda condición impuesta al imperio Qing consistía en obligar a través de tratados a las autoridades chinas a reconocer y aplicar el derecho occidental en sus relaciones con las potencias extranjeras y sus súbditos. Esto no se estilaba, la idea era que el emperador de China en realidad era el soberano del mundo y que no tenía que usar normas de derecho internacional para someterse con otros pueblos que deberían estar sometidos a él. Entonces, esto implica que China tiene que asumir el rol de un estado más en un concierto de naciones y tienen que aplicar el derecho internacional. El otorgamiento de derechos de extraterritorialidad a ciudadanos de potencias extranjeras y la necesidad de entender el derecho internacional para negociar en condiciones menos desventajosas con los gobiernos de otros países generaron una creciente necesidad entre los funcionarios del estado Qing por comprender el sistema jurídico occidental de los países occidentales. Por tanto, en las siguientes décadas se produciría un notable vuelco a la valoración del derecho occidental chino, que pasó de ser percibido como el instrumento de una civilización superior y apreciarse el derecho occidental y otras manifestaciones de sus culturas como cosas propias como cosas propias de bárbaros, a percibirse el derecho chino entre las élites chinas como atrasado, bárbaro y en la necesidad de replantearse según modelos occidentales. Un cambio total de paradigma. Un poco citando esta expresión feminista, el bárbaro eres tú, en relación a su propio derecho. Bueno, entonces aquí se va a iniciar un proceso de progresiva asimilación y digamos estudio y digestión del derecho occidental en China. Al respecto, los historiadores estiman que la introducción y traducción en China de textos de materia jurídica occidental se remonta a 1839 bajo los auspicios del letrado Lin Zexiu, que por cierto fue uno de los instigadores de la guerra del opio. Era muy nacionalista, pero quería saber más de la cultura occidental y británica. En todo caso, la introducción más sistemática del derecho y la ciencia jurídica foránea empezaría a tener lugar en 1862, con la creación del Tonguang Yuan, institución de educación superior, precursora de la Universidad de Beijing, la más antigua de China, que será fundada en 1898. No obstante, los principales esfuerzos en la traducción y selección del derecho occidental se dan en las primeras décadas del siglo XX, estableciendo los sumientos para la conformación del ordenamiento y terminología jurídica modernos en China. La traducción de textos jurídicos fue particularmente intensa entre 1898 y 1936, en que se van a codificar y adaptar materias como el derecho civil, el derecho penal, procesal, constitucional, internacional, público y privado. Y hay que decir que el principal paradigma aquí fue el ordenamiento jurídico alemán. China asimila el derecho occidental siguiendo parámetros alemanes y de ahí entra la familia romano-fermánica. Sin embargo, esta adopción de referentes alemanes se da en realidad por influencia japonesa. Ello, en tanto Japón, la evolución de Japón, suscitó un amplio interés en China hacia fines del siglo XIX e inicios del XX, ya que este país adopta, en esta época, una serie de reformas en el marco de lo que se denomina el periodo Meiji. Durante el periodo Meiji, Japón va a adaptar una serie de instituciones occidentales, incluyendo el derecho occidental, la noción de derecho, de profesión jurídica, el sistema judicial, y va a atravesar un proceso de modernización muy rápido. Y además va a tener dos guerras contra China, uno en 1895 y luego una invasión así total en 1937. Entonces, Japón se va a ver, digamos, como un país enemigo, pero al mismo tiempo un país de tradición cultural china al que China debía imitar, digamos, si quería salir del atorilladero. Japón, por su parte, había adoptado básicamente instituciones jurídicas de origen germano. Entonces, los juristas chinos van a empezar a estudiar los trabajos de juristas japoneses y se va a dar esta asimilación progresiva. Respondiendo al ejemplo Nifón, durante las postrimerías de la dinastía Qing, en China se emprendieron las primeras reformas legislativas de amplio alcance, enfocadas en la modernización del Estado bajo patrones occidentales, siguiendo las reformas que se habían realizado desde 1870 en Japón, durante el periodo Meiji. Entre los promotores de dichas reformas destacaron Kang Youwei y Liang Chi Chao, que pueden ver aquí en la foto, quienes fueron letrados que abogaron por reformas sociales y políticas en China, asimilando aspectos de la cultura occidental. En el marco de dichas reformas, en 1905 se suprimió el sistema de exámenes imperiales para la selección de funcionarios, que estaba basado en el dominio de los clásicos confucianos, y que tenía cerca de mil años en vigor, y se propuso reemplazarlo por un nuevo sistema de exámenes de servicio civil, especializados para distintos funcionarios, distintas clases de funcionarios públicos, que se basó, digamos, en los parámetros del servicio civil europeo, que aparece en el siglo XIX. Asimismo, en 1906, se adopta la figura del gabinete ministerial para el ejercicio del poder ejecutivo en el gobierno central, y se implanta un sistema judicial separado a la función pública, con una estructura de tres instancias presidida por la Corte Suprema en Beijing. En el marco de estas reformas, resulta anecdótico el cambio de nombre del Ministerio de los Castigos al Ministerio de Justicia. Asimismo, a partir de 1906, el gobierno imperial empezó a tomar medidas para la elaboración de la primera Constitución China, inspirada en la Constitución adoptada por Japón en 1889. En 1908 se promulgaron los lineamientos generales de dicha Carta Magna, que mantenía la monarquía absoluta, si bien matizándola con elementos de separación formal de poderes, y por primera vez reconocía derechos civiles y políticos individuales a los súbditos. Asimismo, se anunció que se convocaría a una Asamblea Constituyente en un futuro cercano. No obstante, esta incipiente evolución hacia una monarquía constitucional se vio truncada por la Revolución Republicana, liderada por Sun Yat-sen, que derrocó a la dinastía Qing en 1911. Durante el periodo que siguió hasta el 1949, conocido como la Primera República China, pese a la tremenda inestabilidad política, guerras internas y externas, incluyendo la invasión japonesa del 37 al 45, y desgregación territorial de la autoridad, se cristalizaron los esfuerzos por implantar en China un ordenamiento jurídico de corte occidental. Durante este periodo se promulgan una serie de constituciones en 1912, 1931 y 1947, y se estableció un poder judicial de corte occidental en las áreas controladas por el gobierno central. Asimismo, se promulgaron el Código Penal y Procesal Penal en 1928 y el Código Civil y Procesal Civil en 1929. Dichos códigos, inspirados en el modelo Germano y basados en referentes japoneses, siguen vigentes hasta la actualidad en Taiwán. En este contexto, se crearon numerosas facultades de derecho, ya que empieza a aparecer también un sistema universitario de corte occidental, y la práctica de la abogacía empezó a florecer en algunas grandes ciudades, particularmente en Shanghai, donde había mucha presencia extranjera. La implantación del derecho occidental era en todo caso muy superficial e incipiente. La vigencia de las nuevas leyes era ineficaz en la mayor parte del país, en donde el derecho constitucionario seguía prevaleciendo. Normas como la prohibición de la poligamia, dispuesta por el Código Civil de 1929, eran generalmente desacatadas, incluso en los hogares más occidentalizados. El ejercicio de la abogacía, en su acepción moderna, se encontraba en la práctica restringida en unas pocas grandes ciudades y enfocado preferentemente a transacciones internacionales. Se trataba, por lo tanto, de un orden jurídico con una débil implantación social y esencialmente ajeno a la vida cotidiana de las mayorías. Por lo que los intentos de supresión del derecho que se emprenderían tras hallar al poder de los comunistas en 1949 no encontrarían mayores obstáculos. Y justamente ahora me voy a referir a estos intentos de supresión del derecho del ordenamiento jurídico occidental que se dan bajo el gobierno de Mao en China. Mao y sus seguidores creían que las instituciones jurídicas adoptadas en China durante las décadas anteriores eran un instrumento de dominación de las clases burguesas y terratenientes y del imperialismo occidental y que podían ser empleadas por sectores contrarrevolucionarios para entorpecer la implantación del sistema comunista. Por tanto, una de las primeras medidas del nuevo régimen implantado en 1949 fue proscribir el ejercicio privado de la abogacía, es decir, aquel que tuviese fines de lucro. Pese a ello, los revolucionarios más moderados como Zhou Enlai, primer ministro de Mao Zedong, siguieron considerando conveniente mantener un cierto número de letrados al servicio del nuevo Estado, siguiendo básicamente parámetros soviéticos, de legalidad socialista. Por ello, se preservó el Ministerio de Justicia y se establecieron cuerpos de abogados de oficio inspirados en el modelo soviético que funcionaban en las capitales provinciales y donde laborarían la mayoría de abogados y abogadas que permanecieron en el país. Aunque hay que decir que buena parte de los abogados chinos se fueron a Hong Kong y Taiwán después del 49. Sin embargo, al poco tiempo, en 1957, se produce la campaña antidrechista. Violenta reacción gubernamental al breve periodo de apertura a la disidencia denominada Campaña de las Cien Flores. Fue una iniciativa de Mao para permitir un cierto grado de libertad de expresión. En el 56, la cosa se fue de las manos. Resultó que los intelectuales eran mucho más críticos de lo que esperaba Mao y bueno, empezó esta campaña contra los disidentes, la campaña antiderechista. En el transcurso de la campaña antiderechista de 1957, la mayoría de abogados y abogadas fueron tachados de reaccionarios, despedidos de sus empleos e incluso enviados a campos de trabajo forzados, en tanto que las oficinas de asesoría legal fueron clausuradas en su mayoría. En 1959, la campaña contra el derecho se intensificó con la abolición del Ministerio de Justicia y el cierre de la mayoría de facultades de Derecho. Con la llegada a la revolución cultural en 1966, la enseñanza del derecho fue formalmente abolida y las facultades que aún impartían esa disciplina fueron cerradas junto con la mayoría de las universidades del país. Básicamente, se cerró casi todo el sistema universitario durante una década. Asimismo, el sistema judicial fue disuelto y la mayoría de normas jurídicas vigentes fueron abolidas. arguyéndose que su empleo era innecesario y entorpecía el avance de la revolución cultural. Como consecuencia de estas medidas radicales, durante la década siguiente, del 66 al 76, la aplicación de las normas generalmente no escritas del orden revolucionario fue encomendada a jóvenes miembros del Ejército Popular de Liberación, conocidos como Guardias Rojos, quienes carecían de formación jurídica y declaraban que bastaba con aplicar principios socialistas para dirimir controversias y sancionar delitos y faltas. No debería asumirse, pese a todo, que los maoístas pugnacen por una sociedad carente de normas. Plantean más bien como alternativa al empleo de los ordenamientos jurídicos modernos y tradicional chino el recurso amplio a la mediación extrajudicial como forma privilegiada de resolución de controversias civiles. Los dirigentes comunistas locales debían cumplir el papel de promotores de la conciliación entre las partes en la mayoría de controversias. Los comités de mediación que debían desempeñar esta función se habían formado en los primeros empleados comunistas durante la década de 1930 y reflejaban una larga tradición china de preferir la negociación a la disputa entre terceros para dividir conflictos de intereses. Paralelamente se adoptó una estructura de tribunales populares de inspiración soviética en que los y las integrantes de comunidades rurales y grupos de trabajo cooperativo dirimían controversias y casos vinculados a faltas y delitos menores decidiéndolos conforme a los usos y costumbres nociones de equidad y principios socialistas. En la visión maoísta del derecho los órganos judiciales sólo debían existir para sancionar delitos considerados particularmente graves para el sistema socialista y se trataba de armas para perseguir y castigar a los enemigos del pueblo. Por ello se impuso la presencia de los tribunales como jueces de militares y dirigentes políticos sin mayor formación jurídica y los procesos judiciales se usaron frecuentemente como espectáculos públicos o una función de pedagogía política para las masas en que se exhibía y sancionaba a los contrarrevolucionarios. Las garantías del debido proceso se desconocían en esta clase de juicios. Sin bien debe precisarse que la tradición jurídica china nunca respetó mucho el debido proceso. En paralelo al empleo de los remanentes de la estructura judicial con fines eminentemente represivos, los y las integrantes del Partido Comunista siguieron sujetos a una estructura paralela de procesos y normas disciplinarias por comités internos de la organización. Es decir, al interior del Partido Comunista se preservó un ordenamiento más institucionalizado incluso durante esta época. Bueno, habiéndome referido a la campaña contra el derecho al periodo maoísta, voy a referirme brevemente al restablecimiento del derecho occidental en China que se ha dado a partir de la muerte de Mao durante los últimos 45 años. Tras la muerte de Mao en 1976 y el fin de la revolución cultural, los nueve dirigentes los nuevos dirigentes del gobierno comunista liderados por Deng Xiaoping buscaron restablecer el orden del país, poner fin al aislamiento internacional en que China se había asumido tras romper tanto con los países occidentales como con la Unión Soviética, reimplantar ciertas formas de economía capitalista y atraer la inversión extranjera para desarrollar la economía del país. Para Deng y sus colaboradores el restablecimiento y fortalecimiento del sistema jurídico sobre patrones modernos y occidentales resultaba indispensable para realizar estos fines. Se había llegado a la conclusión que el funcionamiento de una economía capitalista avanzada y de una administración pública medianamente eficaz requería el auxilio del antes denostado estado de derecho. Esto por cierto se da dentro del campo más amplio del proceso de reforma y apertura que se inicia en China en 1978 donde en la práctica se van a desmantelar los rasgos comunistas del modelo chino. Se va a permitir la iniciativa privada en la economía progresivamente se va a permitir la propiedad privada se va a permitir digamos que aparezcan más desigualdades sociales con el argumento de que se reduce la pobreza entonces hay que entender el restablecimiento del derecho occidental en China en el marco más amplio de esta reforma y apertura ¿no? Esta progresiva transición hacia una economía de mercado si bien con una participación estatal fuerte en la economía siempre y una apertura al exterior ¿no? Después de un gran aislamiento de China durante Maoí Bueno una vez la cúpula dirigente en el marco de la reforma y apertura decidió restaurar el derecho en China se avanzó rápidamente en esta dirección esta decisión se toma en 1978 y ese año ese mismo año se restableció el Ministerio de Justicia en virtud de la Constitución de 1978 las facultades de Derecho fueron reabiertas y el Congreso Nacional Popular que es la máxima instancia legislativa en China empezó a ejercer con vigor sus funciones legislativas porque durante las décadas anteriores casi no había legislado aprobando desde 1979 un conjunto de leyes que han abarcado diversos ámbitos de la vida social entre los que destacan el Código Penal de 1979 y su actual versión de 1997 la primera ley sobre empresas conjuntas sino extranjeras en 1979 que fue vital para la extracción de inversiones la ley del impuesto a la renta en 1980 y sus sucesivas modificaciones la ley del procedimiento administrativo en 1989 que por primera permitió a particulares litigar medidas de la administración pública el Código Procesal Civil en 1990 y el Código Procesal Penal en 1996 y por último este año en enero de 2021 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil Chino que está vigente en China también hay que mencionar que la constitución actualmente vigente promulgada en 1982 contempla la separación de poderes y reconoce derechos individuales y colectivos incluido el derecho de propiedad si bien la vigencia de dichas disposiciones se ve limitada por el mantenimiento de un régimen de partido único o de estado partido porque en realidad en China sí se reconocen otros ocho partidos pero es una especie de gobierno de coalición pero en la práctica el partido comunista maneja el estado un hito fundamental de este proceso de restablecimiento del derecho occidental en China en el que quisiera detenerme por unos minutos ha sido la codificación del derecho civil la recodificación del derecho civil porque ya vimos que hubo un primer proceso de codificación en la primera mitad del siglo XX el cual ha reflejado la opción de los legisladores por asimilar la tradición jurídica de raíz romano-germánica de nuevo se ha optado por asimilar esta tradición en lugar de la del common law probablemente de nuevo siguiendo aunque claro a los chinos no les gustaría emitir el ejemplo de Japón y Corea que han adoptado también un ordenamiento de matriz romano-germánica proceso de codificación del derecho civil en China ha sido prolongada y gradual de hecho ha tomado casi 40 años punto de partida del mismo fue la promulgación en 1986 de los principios generales del derecho civil paralelamente se fueron desarrollando normas para ámbitos específicos del derecho privado tales como la ley de matrimonio en 1980 que reemplazó la ley de matrimonio en 1950 la ley de contratos en 1999 la ley de derechos reales o patrimoniales en 2007 y antes en el 98 se reconoce expresamente la propiedad privada la ley de responsabilidad civil en 2009 y la ley sobre normas aplicables a relaciones jurídicas internacionales en 2010 el punto culminante de este proceso ha sido la promulgación del código civil chino la elaboración del mismo se inició en 2014 y su promulgación se produjo el primero de enero de este año si bien como ya les mencioné China contó con un primer código civil entre 1929 y 1949 el cual por cierto sigue vigente en Taiwán recién este año la República Popular China ha culminado su propia codificación del derecho civil y de hecho se trata del último gran proceso de codificación del derecho o del derecho civil que se ha dado en el mundo o sea es un hito muy importante en estos procesos codificadores de este modo se ha completado un proceso de codificación de varias décadas y China país con una creciente relevancia en el escenario internacional ha finalizado el proceso de asimilación formal de un modelo de derecho civil de inspiración romano-germánica habiéndome referido a esta muerte y resurrección del derecho de corte occidental en China en el plano formal ahora quiero dejarlos con unas reflexiones sobre la realidad digamos el derecho y la realidad social en China y cómo la vigencia de este derecho se encuentra matizada en la práctica y cómo se encuentran vestigios de la tradición jurídica china en la vida cotidiana ¿no? al lado de este derecho romano-germánico más racional ¿no? este más beberiano digamos para ello me voy a referir a un estudio de casos sobre el ejercicio de la abogacía en China que nos va a dar una idea de los límites de la implantación de este derecho formal de corte romano-germánico en China voy a referirme brevemente al proceso de reintroducción de la de la abogacía en China esta volvió a ser autorizada recién en 1980 en virtud de la ley de abogacía esta norma inicialmente solo permitía a los abogados y abogadas ejercer en calidad de funcionarios públicos en los cuerpos de abogados de oficio o divisiones de asesoría legal que fueron reabiertas el mismo año sin embargo para fines de la década de 1980 en el marco de este proceso de progresiva liberalización económica en China ya se estaba permitiendo el desempeño profesional privado bajo la forma de cooperativas de abogados el punto de quiebre en este proceso se produjo en 1992 cuando se autorizó la creación de estudios jurídicos privados ese mismo año se permitió a los estudios jurídicos extranjeros instalar sucursales en China si bien sujetas a una serie de limitaciones que siguen en pie hasta la actualidad formalmente se les prohíbe litigar en tribunales chinos en los estudios jurídicos extranjeros y emplear abogados y abogadas colegiados en China aunque en la práctica la mayoría de los empleados de estos estudios jurídicos son ciudadanos chinos que han realizado estudios en el extranjero de derecho sobre todo en universidades norteamericanas no se imaginen que emplean mayoritariamente a norteamericanos europeos bueno producto de las oportunidades generadas por el restablecimiento de una economía capitalista y del rápido crecimiento de la economía china durante las últimas décadas la profesión de la abogacía ha experimentado un crecimiento vertiginoso de contarse con sólo unos cuantos cientos de abogados y abogadas al autorizarse la profesión en 1980 en la actualidad la ejercen más de ciento veinte mil personas sin embargo la implantación de la abogacía en china ha enfrentado obstáculos a los que me referiré a continuación el primer aspecto que llama la atención es que a diferencia de otros países en china los abogados y abogadas no gozan del monopolio de la práctica del derecho deben afrontar la competencia una diversidad de actores autorizados para ejercer la abogacía como los trabajadores de servicios jurídicos básicos que operan en barrios urbanos populares y zonas rurales en colaboración con oficinas de la administración de justicia locales así como consultores legales que practican la profesión sin autorización pero gozan de influencia debido a vínculos informales con jueces y funcionarios públicos y también tenemos a los abogados negros que son ex jueces y funcionarios que siendo contratados como consultores de estudios jurídicos recurren a su poder tras bambalinas para influenciar el resultado de los procesos hay mucha corrupción en china hay que decirlo con todas sus letras y se ve en estas prácticas lo anterior supone que los servicios de abogados y abogadas profesionales son en la práctica innecesarios para la mayoría de la población china que puede satisfacer su demanda de servicios jurídicos recurriendo a actores informales el hecho de que la tasa de litigios en china sea baja pese a haberse acrecentado progresivamente en las ciudades y que resulte muy común recurrir a la mediación de funcionarios locales para resolver disputas de manera de alcantía es un factor que vuelve generalmente innecesarios los servicios de abogados y abogadas para la gente de a pie por ello pese al estatus profesional del que actualmente gozan los abogados y abogadas en china y a décadas de recórica gubernamental en favor de la implantación de un estado de derecho los letrados parecen seguir siendo un elemento exógeno en el paisaje socio institucional para las mayorías en este contexto uno de los campos del ejercicio del derecho con mayor atractivo para los abogados y abogadas ambiciosos ha sido el derecho de empresa se trata de un campo de la praxis jurídica funcional al proyecto político de la clase gobernante en china centrado en promover la expansión de una economía en mercado con intervención estatal en tanto su empleo resulta estratégico en la atracción de inversiones extranjeras y la gestión de los aspectos jurídicos de la creciente expansión internacional de las corporaciones chinas sin embargo esta materia generalmente apolítica ha sido un ámbito donde han surgido tensiones debido al impacto que la globalización ha tenido en este ámbito de la profesión jurídica ello en tanto que en los años iniciales de apertura al mercado de china la práctica del derecho corporativo estuvo dominada por sucursales estudios jurídicos extranjeros que se instalaron en Beijing Shanghai y algunas otras ciudades chinas desde 1992 dichos estudios emplean mayoritariamente a abogados extranjeros así como a jóvenes profesionales locales graduados en derecho recién graduados en derecho y generalmente educados en el extranjero los inversionistas extranjeros no consideraban que los recién creados estudios jurídicos chinos tuviesen la capacidad de manejar transacciones complejas por lo que durante la década de 1990 se limitaban a subcontratarlos para desempeñar funciones que las sucursales jurídicas no podían desempeñar como litigar o aquellas que demandaban menos capacidades para reducir costos sin embargo los estudios jurídicos fueron contratando abogados y abogadas chinas que habían estudiado en el extranjero o trabajado en sucursales de estudios extranjeros lo que fue aumentando su know-how con el tiempo surgió una intensa competencia entre ambas clases de entidades esta competencia y la circulación de profesionales que ha producido ha difuminado los lindes entre estudios jurídicos locales y extranjeros pese a esta amalgama los abogados y abogadas chinas de ambos ámbitos mantienen muchos aspectos de la cultura profesional local entre ellos la importancia de desarrollar el Wang Shi o relaciones a través de vínculos con jueces y altos funcionarios que regulan su ámbito de trabajo la práctica de estos profesionales del derecho de este modo se adopta a los condicionamientos culturales e institucionales por tanto pese al trasplante de una amplia gama de legislación occidental y al rápido desarrollo de la abogacía sobre todo en las principales ciudades del país la práxis jurídica ha asumido características propias del contexto chino bajo la superficie de la modernización del sistema jurídico y las reformas de mercado han quedado muchos elementos del hábito cultural chino que en combinación con una persistente presencia del Estado partido han influenciado profundamente el desempeño de los actores jurídicos pasando a las conclusiones este recuento histórico evidencia que la existencia de un ordenamiento jurídico con una estructura judicial separada una disciplina autónoma de derechos y una clase de profesionales que le ejercen y elementos formales como la separación de poderes y el reconocimiento de derechos individuales son todos productos recientemente importados por los chinos desde occidente dejando de lado los intentos esencialmente fallidos de implantar el derecho occidental en las postromerías del imperio chin y la primera república podemos afirmar que los orígenes efectivos del ordenamiento jurídico moderno en China se remontan apenas a 1980 tienen solo 40 años el hecho de que este código de que el código civil haya sido promulgado apenas en enero de este año hace apenas tres meses nos da una idea de la juventud de este ordenamiento pese al proceso vertiginoso de construcción de un sistema de derecho de corte romano germánico y el surgimiento de una pujante clase de profesionales a cargo de su aplicación muchas de las normas instituciones y prácticas limitaciones más o menos literales de su fuente esporánea no se han adaptado del todo bien al contexto local la perspectiva histórica expuesta debería advertirnos en contra de dejarnos llevar por una visión simplista que ilustraría una supuesta evolución lineal y mecánica de China desde una sociedad tradicional con una mezcla de estructuras socialistas y remanentes feudales a otra cada vez más occidentalizada abierta al mercado moderna y quizás eventualmente democrática es decir contra una lectura hegeliana de la historia de China y de su devenir como se observa en la recepción del derecho occidental y la práctica de la abogacía se vienen produciendo una serie de adaptaciones y amalgamas a una realidad muy distinta donde la mayoría de la población sigue evitando resolver sus controversias ante un tercero las conexiones sociales o Wang Xi juegan un papel muy importante en muchos aspectos de la vida profesional el estado de derecho no equivale a una forma de gobierno democrática sino apenas conlleva una protección limitada a algunos derechos individuales y las autoridades del partido gobernante siguen jugando un rol muy importante en la asignación de recursos y oportunidades para el desarrollo personal limitando la independencia de los jueces o la autonomía de la sociedad civil para entender la realidad y vigencia del derecho chino debemos por tanto ver más allá de sus normas y de ciertas formalidades que pueden resultar en apariencias modernas y muy occidentales y comprender el ambiente en que se ha ido generando en las escasas décadas y que lleva su forma contemporánea cierro con una reflexión vinculada a la moda y al ámbito de la vestimenta bueno digamos que así como adaptar las túnicas del periodo min reemplazándolas por la vestimenta occidental debió requerir ciertas modificaciones estéticas y anatómicas de esta última y bueno el éxito de una cadena de boutiques como uniclo en los países de Asia del Este que diseñan una ropa más adaptada al digamos la contextura de la población este nos dice algo de estas adaptaciones ¿no? del vestimiento occidental bueno llevando esto al ámbito de la moda al ámbito del derecho la recepción del derecho y la abogacía del mismo ha venido requiriendo requiriendo innegables adaptaciones al contexto local de esta manera el derecho chino actual no ha sido un calco y una copia de instituciones occidentales sino de alguna manera una creación heroica de los legisladores chinos y de los quienes aplican el derecho en la práctica bueno eso sería todo por mi parte tengo unos minutos para preguntas y comentarios estaré encantado de absorberlo perfecto muchísimas gracias Esteban tremenda exposición realmente brillante y como alguna vez hemos conversado es el tipo de investigaciones que ojalá cada vez más se hagan desde países como del sur global y no solamente como dijiste alguna vez de Europa o Estados Unidos respecto de otras geografías así que realmente buenísimo y tú nos dices ahí en función al tiempo que tengas para que puedan participar así que yo lo abro de frente para las preguntas de los chicos y las chicas hasta la suerte me puedo quedar perfecto muchas gracias creo que ahí comenzamos con Joan que tiene ya una pregunta si Joan adelante puedes activar tu micro Joan y gracias por prender tu cámara también ah perdón se me escucha si se me escucha Joan adelante si le voy a hacer una consulta acerca del de las influencias que tiene que tener un abogado quería saber si es que la sociedad china realmente es como que contrata un abogado sabiendo que este abogado va a tener influencias y como que elige al que ya sabe que va a tener influencias para que así pueda resolver sus conflictos si es así o si es este bueno si fuese así este sería un poco contradictorio porque a ver los negocios jurídicos cuando hay una disputa entre realmente algún contrato o algo así se resolvería por el que tenga más influencia y no por el que tenga la razón y al final como que todo el sistema sería un poco se caería lo que China pretende que es tener una economía libre de mercado en ciertas partes de su territorio y este adaptándose justamente a a los nuevos tiempos yo quería saber este como lo ve como lo ve la gente si es así o si te busco un abogado que tenga o no miren formalmente China no rige el Wang Shi formalmente China es un estado socialista donde todos y todas son iguales y hay igualdad ante la ley formalmente y en el discurso esto se considera una forma de corrupción y formalmente rige un estado de derecho con una racionalidad moderna que se busca que los negocios sean jurídicos sean predecibles y haya toda una institucionalidad detrás en los contratos y todo pero una cosa es el discurso y otra es la práctica o sea al momento de contratar un abogado o una abogada en China sus influencias son importantísimas o sea es tan importante como su formación digamos académica o su experiencia laboral o sus destrezas porque pese a que en China ha habido una apertura desde los tiempos de Mao y hay elementos de economía de mercado en tanto es un estado partido realmente en muchos aspectos que implican tratar con el estado ¿no? y mucha de la actividad económica tiene intervención del estado la cercanía a las autoridades es importantísima o sea un poco la vara entendida como la cercanía a algún dirigente del partido comunista puede ser fundamental entonces lo que yo supongo que pasa en estos procesos es que ambas partes se ocupan de contratar abogados o abogadas con mucho Wang Shi ¿no? digamos que estén empatados en el Wang Shi y que digamos vean el que tenga más argumentos y mejores y en realidad mejores argumentos pero si tú tienes buenos argumentos y vas contra un juez o jueza con Wang Shi es probable que estés mal parado ¿no? si es un juicio de mucha cuantía gracias Esteban tal vez en eso por ahí que no es tan tan diferente a nuestro contexto diría ¿no? bueno pasamos a la siguiente pregunta que es de Felipe sí adelante Felipe sí hola ¿qué tal? Esteban tenía una consulta bien específica al momento que cuando con la caída del maoísmo y la continuación que hay por así decirlo del Partido Comunista Chino lo que quería saber es o sea ¿cuáles son los motivos cuáles son las razones detrás de estas reformas que se llevan a cabo que nuevamente empiezan a instaurar este modelo jurídico occidental? bueno el motivo de las reformas es que los últimos años del maoísmo fueron un desastre ¿no? o sea con la revolución cultural todo estaba patas arriba literalmente o sea se había desmantelado el sistema universitario no había profesionales China estaba peleada con todo el mundo no había comercio no había prácticamente condiciones económicas y y esto es importante siempre existió dentro del Partido Comunista Chino una facción más moderada representada inicialmente por Shun Lai Liu Shaoqi y posteriormente por Deng Xiaoping que se oponía a las medidas más radicales de Mao sobre todo las que adopta a partir del gran salto adelante en el 58 y que fue muy reprimida durante la revolución cultural del 66 ellos los acusa Mao de ser los revisionistas y un poco la revolución cultural se entiende como una campaña de masas contra los revisionistas que defienden una institucionalidad burguesa y occidentalizante caduca entonces digamos que como la situación de China es catastrófica cuando muere Mao en el 76 hay una lucha de facciones que está latente entre el ala digamos más dura del partido comunista representada por la banda de los cuatro que por cierto lideraba la esposa de Mao y la facción más moderada liderada por Deng Xiaoping y la facción más moderada Deng Xiaoping le gana por puesta de mano porque muchos dirigentes del partido comunista chino la habían pasado muy mal durante la revolución cultural habían sido perseguidos entonces se quería se quería ordenar la casa y bueno hay que decir algo China tiene una tradición de mucho pragmatismo en la cultura china no ha habido momentos de mucho dogmatismo también y corrientes muy dogmáticas como el maoísmo pero hay algo digamos que se puede hablar incluso de la tradición religiosa que es el sincretismo religioso o sea en China la gente no ha sido como acá cristiano musulmana o judía tú eras esencialmente concusiano y bueno en la mañana eras taoísta por la noche eras budista también podías ser musulmán o cristiano o ateo ¿no? y un cambalache yo creo que esta tendencia al cambalache en términos de creencias y una tradición filosófica pragmática explica digamos este acercamiento este sector de Xiaoping yo diría entonces que hubo que hubo esta tensión y que lo que ocurrió fue que los resultados de la revolución cultural fueron tan catastróficas que este sector más moderado que ya proponía reformas de mercado y que ya proponía una mejor una mayor institucionalidad logró imponerse al sector más dogmático el partido comunista y hay que decir algo ¿no? finalmente ellos pensaron en el partido comunista como institución ¿no? o sea si el precio de mantener al partido comunista en el poder y a los integrantes del partido comunista como grupo dominante de la sociedad era suprimir la mayoría de elementos comunistas del ordenamiento bueno ese ese sería el camino a seguir ¿no? este y bueno como es el partido comunista siempre se diría que era el nombre del comunismo ¿no? y básicamente se llegó a la conclusión de que el 70% de lo que hizo Mago estuvo muy bien y el 30% muy mal ¿no? este yo creo que en la práctica desmantelaron como el 90% de lo que hizo pero la retórica fue de continuidad o sea nunca se habló de una ruptura con la con la revolución digamos ¿no? sino de un recalibramiento espero haber respondido a tu pregunta Felipe no no en verdad súper claro estean muchas gracias 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 Felipe gracias Esteban ahorita creo que hay una rueda de varias manos levantadas así que quizás hacemos una pasada rápida nomás les pido Tatiana yo les diría que me dan sus preguntas en orden y yo las voy a tratar de responder todas digamos en conjunto ya y las las tomamos entonces así rápido les pido hacer así a ver comenzamos con Tatiana sí buenas noches yo quería que si se podía expandir un poquito más en el derecho penal en China en el texto que justamente nos dio el profesor hablaba de que había tenían como un monopolio efectivo pero también hablaba de que los de que las reglas en sí ponían muchos obstáculos para los abogados defensores ¿no? y quería saber un poco más sobre eso y si nos podía explicar esa parte gracias Tatiana gracias Tatiana Adelie buenas noches sí Adelie bueno mi pregunta era porque también en uno de los textos que nos dio el profesor de Herzog me llamó la atención porque aquí mencionaban que los juristas ingleses creían que la codificación era un remedio extremo a sistemas jurídicos caóticos y efectivamente cuando muere Mao Deng Xiaoping aplica aplica esto y como que dije no encaja perfectamente pero luego también lo que me pregunté es si también había de alguna manera una influencia del common law y como los abogados actuaban al momento de defender causas esas son preguntas gracias y creo que lo último es de Ayber adelante Ayber sí qué tal buenas noches mi pregunta más iba relacionada con todo este desarrollo que hubiera tenido el derecho en China y más que todo por la última parte en la que mencionó que el código civil es como una de sus más nuevas creaciones y me preguntaba hasta qué punto o sea hasta que en nuestro ordenamiento tenemos como que varias formas de administrar la justicia entre ellos de arbitrar yo quería saber si es que en China también existe esa alternativa de justicia perfecto gracias gracias a todos y sí terminamos contigo quizás este bueno respondiendo a sus preguntas en orden en el caso del derecho penal formalmente existen garantías formalmente existe el debido proceso y la presunción de inocencia pero les puedo decir que la práctica rige la presunción de culpabilidad y esto no solo es en China en general en los países asiáticos de tradición confuciana como Japón Corea Singapur también es así quizás en Taiwán menos ha habido más influencia liberal y rige más la presunción de inocencia pero en general la regla es que tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario y este es el mindset que tienen los policías los fiscales los jueces ¿no? entonces ahí la tienen dura y además ahí está digamos esto que no tiene que ver necesariamente con el comunismo el régimen del partido único que es la mentalidad jerárquica que pese a ser un régimen comunista rige entonces se considera que no se debe ofender a la autoridad ¿no? y entonces si un abogado o abogada presenta pruebas que resultan ser inválidas puede ser procesado penalmente y bueno a veces como hay arbitrariedad y puede no tener guanshi pueden decir que sus pruebas son falsas ¿no? cuando no necesariamente lo son y en la práctica se ponen trabas al acceso a expedientes se ponen trabas a la comunicación con los imputados ¿no? todo esto no está en el papel en el papel hay un mayor garantismo ¿no? pero en la práctica digamos este pasa así sobre todo digamos si es con casos de derechos humanos ¿no? o sea los abogados y abogadas que defienden a disidentes la tienen difícil los abogados y abogadas que ven casos penales y no tienen influencia también la tienen difícil ¿no? entonces en realidad para ser abogado penalista en China y no tenerla muy dura mejor no meterte con temas de derechos humanos mucho y mejor conoce bien a los jueces los policías los fiscales ¿no? porque son de nuevo estas reglas no escritas todos estos temas que que van más allá de la letra de la ley ¿no? o sea ustedes van a leer una cosa si ustedes estudian derecho chino y en la práctica es una cosa muy distinta y les voy a contar de una práctica no más que bueno en una sociedad digamos democrático liberal nos parecería aberrante ¿no? que son los los arrestos al paso las intervenciones al paso ¿no? este te encuentran sospechoso de un delito esto pasa mucho en casos de corrupción y y la policía prácticamente te secuestra ¿no? y te tienen retenido por tiempo indefinido generalmente bueno te hacen un interrogatorio y te piden bueno que des nombres pero pero yo tengo de buena fuente gente que incluso ha desaparecido ¿no? en estos casos y esto es formal o sea la policía tiene formalmente atribuciones para intervenirte así de la nada y no sé exactamente cómo funciona la regulación del tiempo límite de detención pero tengo la impresión de que es algo más laxa que acá y esto como les digo no sólo viene de China también el derecho procesal penal en Japón o en Corea es muy poco garantista bueno eso en relación a la primera pregunta eh la segunda pregunta bueno tenía que ver con la codificación ¿no? la codificación como vista como un atajo que podría decir eh bueno yo creo que justamente las autoridades digamos chinas que asumen el poder después de Mao creen que pueden digamos mediante la adopción de códigos y normas de tipo occidental un poco acelerar el paso al desarrollo ¿no? generando digamos condiciones de mercado y hay que pensar que esto es un derecho que está no tanto pensado para la gente de a pie sino para dar garantías y seguridades a los inversionistas extranjeros ¿no? entonces este ¿no? y entonces que el inversionista vea un análisis de derecho comparado y vea bueno esto dice el código civil chino esto dice la ley de patentes china la ley de marcas suena razonable ¿no? y digamos la cosa puede influir si tienes abogados como en Banshee ¿no? y esos temas y no hay digamos factores políticos de por medio entonces yo creo que se adoptó digamos este derecho romano germánico en lugar del common law porque era más sistemático y permitía una transición institucional más rápida y ordenada hacia condiciones de mercado y hacia una racionalización de la administración pública el common law es una cosa más inorgánica que se va va armando caso por caso progresivamente ¿no? y además este hay una dosis imperialismo cultural mayor si ustedes lo piensan porque digamos un juez o jueza de Hong Kong o Singapur donde rige el common law tiene que remitirse a sentencias de tribunales británicos ¿no? porque fueron fueron colonias británicas hasta unas hace unas décadas entonces también hay un factor de nacionalismo y soberanía nacional ahora acá hay un problema ¿no? porque el derecho que se ha adoptado formalmente es un derecho de matriz romano-germánica sí pero la formación jurídica que han tenido muchos abogados y abogadas ha sido del common law ¿no? o sea los destinos favoritos para quienes han estudiado derecho en el extranjero han sido Estados Unidos y Gran Bretaña ¿no? entonces ahí hay una cierta tensión entre la la mentalidad jurídica digamos de los operadores jurídicos más formales más profesionalizados y la forma del este del sistema además de que bueno sí hay que decir que hay ciertos ámbitos del derecho chino que se han acercado más a si no a esta estructura de derecho de creación jurídica y prudencial sí a un contenido sustantivo más más en la línea del derecho norteamericano ¿no? digamos sobre todo en temas de derecho de empresa de propiedad intelectual aquí los referentes han sido más norteamericanos pero en temas civiles administrativos penales los referentes han sido romanos germánicos por intermediación japonesa ¿no? hay que decir también que un dato no tiene que ver con China pero sí con Corea y Japón ellos han intentado implantar el sistema digamos de proceso penal de proceso judicial en general adversarial por influencia norteamericana en China no se ha implantado ¿no? porque le resta autoridad pues pero por lo que he leído también el funcionamiento del proceso adversarial no es tan adversarial tampoco en Corea y en Japón y también se ha implantado el modelo de la escuela de leyes ¿no? el tema de tener una el derecho como un posgrado básicamente porque el 90 95% en China hay que dar un examen en China Corea Japón Taiwán hay que dar un examen para ejercer la abogacía o para ser juez y en Corea y Japón el 90 95% no lo pasaba ¿no? entonces para que se desatorase la cosa crearon este escuelas de leyes para aumentar el margen y aunque yo les puedo decir que en esos países la mayoría de abogados y abogados trabajan de funcionarios públicos o en el área legal de empresas ¿no? este hay pocos abogados litigantes en general los abogados litigan muy poco la mayoría de los abogados en China no litigan trabajan más en administración pública o en asesoría legal es una diferencia saltante sobre todo con el common law que está centrado en el tema judicial bueno tengo tres preguntas más estoy dispuesto a responderlas brevemente y ya me tendría que ir retirando así que bueno ahí veo que si te parece entonces le damos la palabra creo que yo ya había hecho una pregunta entonces Katherine y Genaro si no me equivoco sí bueno las últimas preguntas de la noche buenas noches a mí la verdad es que me da un poco de curiosidad saber acerca de la actual estructura del derecho de China por ejemplo en nuestro gobierno central se divide en poder legislativo poder ejecutivo y poder judicial y en este plano existen niveles legislativos como la constitución leyes del congreso y decretos supremos esos tres niveles están jerarquizados de manera tal que la constitución prima sobre las leyes y las normas de rango de ley y a su vez estas primas sobre los decretos supremos y las resoluciones de carácter general entonces yo quisiera saber si la estructura del derecho allá en China es parecida cuáles son sus diferencias o ese tipo de cosas muchas gracias para la pregunta Katherine Genaro ¿cuál sería tu duda? hola Esteban buenas noches de hecho yo tenía varias quiero sintetizarlo en uno solo ¿no le restaría independencia al juez y al uso del nuevo código en este caso el nuevo código civil o de toda la legislación que tienen el hecho de que sigan subsumidos en el gobierno comunista chino toda vez de que ellos tienen un grado de influencia absolutamente jerárquico entonces si hay algo que no le convendría directamente al gobierno o al partido comunista podrían descartarlo dentro del marco de los códigos que ya han esgrimido o es que se respeten absolutamente o sea porque no tengo claro eso dado el nivel de corrupción que existe y sobre todo el nivel de influencia y de fuerza que pueda tener sobre el debido proceso con los jueces gracias por la pregunta Genaro es muy interesante José Carlos no sé si tenías algún comentario que hacerme no 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 adelante bueno voy a pasar a responder las preguntas de Katherine y de Genaro y tratar de hacer además una respuesta conjunta hay que decir que en el plano formal el derecho chino o sea la estructura del ordenamiento jurídico chino y del estado chino es muy parecido al Perú o a lo de cualquier estado digamos de tradición romano-germánica con un estado constitucional moderno no no formalmente no existen grandes diferencias hay una constitución que es la norma suprema hay leyes hay normas este reglamentarias hay códigos existe una estructura de gobierno con un gobierno central gobiernos provinciales ciudades gobiernos municipales ciudades autónomas que son ciudades con rango de provincias como Shanghai o Beijing gobierno de nivel tanto prefectural cantonal ¿no? este que tienen este sus competencias delimitadas sí formalmente no es muy distinto pero la práctica es muy distinta ¿no? porque es un es un estado partido por un lado o sea los funcionarios públicos la mayoría de ellos y la mayoría de los jueces son militantes del partido comunista sino todos ¿no? el estado está fusionado al partido de hecho el ejército chino es el ejército popular de liberación no es el ejército de China es el ejército del partido comunista chino ¿no? para que vean el nivel de fusión entre estado y partido ¿no? esto es una matriz leninista ¿no? entonces claro muchas veces hay decisiones del partido hay directrices del partido comunista chino que en la práctica tienen más fuerza que la legislación por ejemplo los planes quinquenales los planes quinquenales que se aprueban cada cinco años de hecho se está por aprobar uno nuevo definen muchos aspectos de la regulación de la vida en China y de cómo deben actuar los actores sociales y económicos y muchas veces en la práctica derogan incluso la legislación vigente y la modulan y hay otra diferencia y esto ya no tiene que ver tanto con el régimen político sino con la tradición cultural mucha de la legislación con la que funciona el estado chino no es legislación en sentido estricto o sea muchas de las reglas que regulan a la población no están en la constitución no están en las leyes no están en los reglamentos no están en directivas están en directivas no que emite emite una entidad pública que puede ir desde el comité central del partido comunista chino hasta hasta una municipalidad no una oficina local a sus funcionarios y estas directivas que muchas veces no son de dominio público que son de uso interno de los funcionarios son los que determinan la aplicación del derecho realmente existente entonces hay que prestar mucha atención a las directivas que no son de conocimiento público para entender cómo se aplica realmente el derecho en China y esto bueno también tiene que ver con una tradición china en la cultura tradicional sino confuciana la gente no tenía derechos sino obligaciones o prerrogativas y las normas no eran de dominio público o sea la idea de publicidad de las normas prácticamente no existía o sea los códigos sí existían códigos cada dinastía promulgaba su código pero este código era para para que lo aprendiesen los funcionarios y los aplicasen y bueno la gente del vulgo se enteraba de algunas normas que digamos eran muy importantes para el emperador o los funcionarios locales que sepan y estas digamos si se pregonaban en público pero la mayoría de las normas no no eran conocidas o sea o se sobreentendían como el derecho reflejaba la moral social tú no tenías por qué estudiar normas que reflejaban el sentido común y lo que una buena persona debería saber hacer entonces mucha discrecionalidad y mucho mucho derecho a partir de normas no vinculantes y recuerden algo no hay control de constitucionalidad en China no hay ningún tipo de control de constitucionalidad ni tampoco hay en general control difuso no hay control difuso de las leyes los jueces en el sentido napoleónico del término son la boca de la ley aunque no crean a veces tienen sus vacilones a veces hay jueces un poco más activistas que en ciertos casos que no tienen tanta carga política si crean derecho y si se apartan un poco ahora este otro tema de la separación de poderes hay que aclarar algo China no es un estado totalitario China no es Corea del Norte lo fue en cierta manera en la época maoísta en cierta manera porque esto va a sonar un poco fuerte pero el estado chino durante buena parte del gobierno de Mao era un burdel o sea realmente no no había mucha autoridad ahí que digamos cada uno se iba por la libre o sea formalmente estaba metido hasta en la sopa pero de alguna manera claro con menos criminalidad se parecía más a Venezuela digamos el estado no tiene mucha autoridad la verdad lo que ocurre en China es que es un régimen autoritario un régimen de partido único de estado partido donde no las libertades políticas están muy restringidas no es que no existan pero están muy restringidas de hecho la constitución china tiene un catálogo de derechos fundamentales derechos muy similares a los de nuestra constitución y China es parte del pacto internacional de derechos civiles y políticos o sea no crean que no existen derechos civiles y políticos pero su disfrute está restringido y modulado entonces lo que ocurre en China en la práctica es que el estado tiene mucha presencia en muchos ámbitos tiene mucha presencia en ciertas actividades económicas por ejemplo maneja todos los servicios públicos como transporte telecomunicaciones energía minería recursos naturales todo eso es estatal el estado tiene presencia en las empresas privadas a través de células del partido comunista toda empresa que pase de cierto número de trabajadores debe tener una célula del partido comunista y un comisario político si hay esta presencia del estado no hay mucha tolerancia a la disidencia política no a la disidencia o sea no se puede hacer manifestaciones no se puede criticar públicamente el régimen político ni ni denunciar ciertos temas de derechos humanos pero no hay que pensar que que China es la Rusia Stalin o Corea del Norte el estado chino desde los tiempos de permite espacios de libertad y permite espacios de autonomía de la sociedad civil o sea no se mete en una serie de aspectos tú puedes crear empresa tú puedes tener iniciativa privada en ciertos ámbitos tú puedes disfrutar de libertades personales ¿no? en muchos aspectos de la vida personal ¿no? este puedes viajar a donde quieras bueno puedes tener una vida sexual relativamente libre no puedes consumir drogas eso sí te meten preso puedes expresarte libremente en tanto no se considere el estado no considere que sea políticamente sensible pero se permite también este crítica digamos si se permite que en las redes sociales diga ah tal funcionario es un corrupto ah los servicios públicos acá están fatales si el estado chino incluso aliente este tipo de críticas en las redes sociales para saber un poco por dónde van las inquietudes de la ciudadanía pero si la gente ya se pasa de crítica ya la censuran digamos ¿no? tú puedes leer más o menos las obras literarias que quieras excepto digamos si alguna autora habla muy mal del régimen ahí sí lo sacan pero si si es apolítico digamos tú puedes ver tu cine experimental leer leer tus novelas leer ver tus películas experimentales ver tu anime hay espacios de libertad y hay espacios hay mucha corrupción en China pero hay espacios más institucionalizados donde las cosas funcionan relativamente bien y sin corrupción y donde el guanxi no pesa tanto ¿no? entonces hay ámbitos donde tú sí puedes ejercer las cosas bajo una racionalidad beberiana predecible con un estado de derecho ¿no? este hay predictibilidad hay seguridad jurídica ¿no? este hay espacios de libertad o sea no hay que imaginarse una tiranía no no es así hay miren de repente no es un buen ejemplo pero digamos si comparamos la Alemania nazi la Italia de Mussolini China se parece más a la Italia de Mussolini ¿no? bueno que me maten los comunistas si dicen esto porque ellos vencieron al fascismo pero se parece ¿no? también había espacios de libertad espacios de libertad personal y espacios controlados por el estado partido en esos ámbitos de libertad e institucionalidad si hay reglas de juego predecibles si funcionan las normas escritas y si hay un discurso importante en China sobre la legalidad socialista y la seguridad jurídica o sea las autoridades remarcan mucho eso y la necesidad de eso y hay separación de poderes o sea hay un poder ejecutivo hay un poder legislativo representado por la asamblea nacional popular bueno todos sus integrantes son militantes del partido comunista chino pero pero hay un poder legislativo que es elegido por los militantes del partido comunista chino y hay un poder judicial que en ciertos casos políticamente sensibles claro está sometido a injerencia pero pero en otros casos no si no son políticamente sensibles los jueces van a tener independencia de criterio dentro de los márgenes de la ley y de nada hay que recordar no hay ningún sistema jurídico ni ordenamiento estatal perfecto ni siquiera en Suecia siempre hay un desfase entre lo que dice el derecho y cómo funcionan las cosas y más cuando este es un derecho importado y que no corresponde a las tradiciones jurídicas locales ¿no? esto es predisible y pasa en otras sociedades asiáticas que tienen un modelo de democracia liberal ¿no? o sea con menos corrupción y algunas garantías más y derechos políticos pasa más o menos lo mismo en Japón y en Corea en China ¿no? o sea no hay que ser tan sesgados entonces eso eso si hay si hay espacios de predictividad racionalidad separación de poderes y hay ámbitos donde prima lo político y donde el Estado y el partido son lo mismo ¿no? y con la salvedad además de que el Partido Comunista tiene 90 millones de militantes y no es monolítico ¿no? hay tendencias hay intereses ¿no? entonces como se vio en la caída del maoísmo ¿no? entonces no hay que pensar que actúan como una sola fuerza mucha gente milita en el Partido Comunista porque quiere hacer carrera como juez como funcionario como académico y y en privado digamos moviéndose dentro de ciertos parámetros tienen sus propios criterios ¿no? y tienen distintas formas de ver las cosas entonces bueno espero haber este podido contestar satisfactoriamente a sus interrogantes y matizar digamos la visión del derecho creo que sí Esteban bueno muchísimas gracias realmente de lujo la explicación la exposición y también las las respuestas a las preguntas y este y como me da la impresión de que la verdad es que el derecho este es otra forma de entrar a entender otra cultura otra geografía y creo que ha sido parte de eso también la exposición así que gracias de nuevo y este bueno seguro que en algún momento también vamos a estar en comunicación revisando estos temas con más detalles seguramente por lo interesante que son bueno me despido agradezco mucho su atención y justo ahora tengo una clase de chino avanzado en la universidad de lengua y cultura de Beijing donde estamos viendo temas de chino jurídico así que hay una retroalimentación digamos entre los distintos campos bueno que les vaya bien y nada hasta la próxima hasta la próxima Esteban muchas gracias 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 gracias